Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Maldonado, Secretario de Desarrollo Social de la Alcaldía de Cúcuta. Nos agrada mucho contar con el proyecto Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias en nuestra ciudad, ya que tenemos desde este enfoque una mirada gubernamental. Es un proyecto ideal para nuestra línea de gobierno que se enmarca en un proyecto de ciudad al año 2050, teniendo en cuenta la situación migratoria de la ciudad, la falta de recursos para implementar las estrategias que ayuden a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Encontramos en este proyecto una visión integral a mediano y largo plazo que armoniza la intención del gobierno local. Proyectos de esta índole no solo favorecen la cooperación necesaria de la ciudad, sino a su vez permiten favorecer las competencias locales, sobre todo en momentos de emergencia sanitaria del COVID-19. Gracias a la Unión Europea, Nuro y M, Unuávitat, con este proyecto podemos realizar acciones contundentes para las poblaciones vulnerables, las cuales permiten en su articulación con nuestra administración un enfoque de políticas públicas y mejoramiento de las zonas seleccionadas para la intervención. Queremos siempre reconocer el trabajo articulado de fortalecimiento que hacen las organizaciones de cooperación internacional en nuestro territorio y nos agrada mucho que en este momento sigan confiando en la institucionalidad. Un gran saludo.